¡Hey! ¿Qué onda comunidad Deportes en 30? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a platicar de la noticia que está haciendo tendencia en todas las redes sociales y es que Gareth Bale, el jugador galés, ha dicho adiós a las canchas, ha puesto fin a su carrera como futbolista. Justamente hoy lunes, lunes 9 de enero, en las primeras horas, alrededor de las 9, 10 de la mañana, se dio a conocer un comunicado, este comunicado que estamos viendo justamente en pantalla, en donde Gareth Bale dice que se acabó su carrera como futbolista, que le pone fin a toda esta situación. Y bueno, el jugador será recordado por haber formado parte del Real Madrid, también actualmente estaba o fungía como jugador en la MLS, entonces tiene buena trayectoria, no a sus 33 años se retira, una edad un poquito de... bueno, para mí le podían quedar unos años más de jugar, pero pues es su decisión, ¿no? A los 33 años se retira, le dice adiós a esto, al mundo del fútbol, y pues ahí está la nota, se retira Gareth Bale, su último mundial fue justamente en Qatar, con Gales, en Qatar 2022, y pues no habrá más fútbol por parte del Gareth Bale, ahí lo vamos a recordar, les digo mucho, en el Real Madrid, cuando estaba con Benzema, cuando estaba con Cristiano Ronaldo, entonces ahí estaba la dopla interesante, un jugador muy muy dinámico, que generaba jugadas, que te marcaba diferencia, y pues ahí, si quieren seguirme en TikTok, estoy como arroba Alexis Mexicano, ahí tengo colgado un video, en donde les muestro uno de los goles más importantes del Real Madrid, en su carrera, justamente de Gareth Bale, así que pues vayan a verlo, y pues hasta aquí dejamos este video, Gareth Bale le dice adiós a las canchas, a la edad de 33 años, esto ya es oficial, ya lo confirmaron a través de redes sociales, y justamente esto que estamos viendo en batalla, es el comunicado que emitió el jugador, para decirle adiós, y explicar los motivos, por los cuales se retira de la cancha, así que ahí está el video comunidad, gracias por haberme visto, dejen su comentario, dejen su like, y suscríbanse al canal, esto nos ayuda a seguir generando contenido, para todos ustedes, tal vez hoy, un poquito más tarde, ya en la noche, tendremos un en vivo, para platicar un poquito más, de lo que fue el debut de Chivas, Chivas Baronil, y Chivas Femenil, que pues iniciaron ambos ganando, así que atentos al canal, porque en la nochita, nos vamos a conectar, un en vivo especial, un en vivo con Alex Mexicano, y pues por aquí, los espero en la noche, cuídense mucho, y excelente tarde, bye bye.